Bueno, aquí contento porque los directores que componen esta provincia me han elegido, en estos próximos cuatro años, como director de capacitación. Es algo que veníamos secundando en los otros periodos, fui dos periodos de subdirector y bueno, con el trabajo arduo de los compañeros, y en esta fórmula me acompaña el subjefe de Sunchales, Mauro Zambón, de la cual presentamos un proyecto muy interesante. Fue elegido y bueno, hoy nos toca la tarea de llevarla adelante por los próximos cuatro años. ¿Y en qué consiste puntualmente esta designación? ¿Cuál va a ser tu tarea? Mi tarea es, la carrera de bombero se divide en cinco niveles, desde aspirante a bombero, suboficiales, subalternos, suboficiales superiores, oficiales, subalternos y oficial en jefe. Son una trayectoria del bombero que hace la carrera, son de cinco planes de estudio distintos, en esto lo ayornamos cada vez que le corresponda. Imagínense que este año se van a recibir 400 aspirantes en la provincia, tenemos más de 100 suboficiales subalternos, más de 150 en total, perdón, en lo que se requiere a toda la provincia regional, si sumamos. Y así sucesivamente con todos los niveles. Y también tenemos la tecnicatoria en seguridad contra incendios, que la desarrollamos junto a la Facultad de Bioquímica de la UNL, una carrera que hace ya tres cortes que se están por dictar. El sábado que viene se abre una corte nueva, de la cual estos bomberos van a ser profesionales en toda la provincia. Es decir que, tu tarea como director provincial es en base a esa formación integral que tenga el bombero. Exactamente, principalmente desde la base para llegar a ese bombero. Como verán todos los años, San Carlos tiene aspirantes que se reciben. Esto, en forma común con todos los directores, trabajamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, bajo un solo manual, que es para toda la provincia igual. Se consuma ahí, en la escuela. Todo el año se está actualizando. Y bueno, esta es la tarea que nos toca, más todas las prácticas que a desarrollar en lo que es la provincia en sí, en la parte del rescate vehicular, de incendios, materiales peligrosos, prehospitalarios. Todo eso tenemos que estar todo el año pensando y actualizando en las bolillas. ¿La formación que tiene hoy el bombero difiere mucho de la formación que tenía hace 30, 40 años atrás? Me quiere decir que yo soy... No, digo porque es muy bueno que haya nuevas formaciones y constantes capacitaciones. Esto, incluso para vos, me imagino que es un desafío. ¿Cómo hacer para seguir en esa senda? Exactamente, muy bien lo dijiste. Un desafío de que yo, imagínate, fui bombero en el año 86. Empezamos los primeros pasos. Uno de los primeros percusores que fue acá en la localidad fue Daniel, Daniel Iglesia. Fue uno de los primeros directores en poner este sistema. Y, bueno, se creó una forma de trabajo que se vio ininterrumpida en el trabajo de todos estos años. Lo que sí, hoy nos toca, cada vez más, profesionalizarlo. Y los bomberos de la provincia de Santa Fe están en eso. Hoy los chicos que ingresan a bomberos, ¿conocen de esta capacitación que tienen que tener, de esta formación que tienen que tener, de su paso por las escuelas de cadetes antes de ser bomberos? ¿O quieren llegar y socorrer un señal? No, 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 no es así. A lo mejor en mi época sí. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos una escuela de casi 20 cadetes para que vos interiorizas. Y así en toda la provincia. A lo largo de todos esos años, de que entran 12, 13, 14 años, saben que a los 18 tienen que estudiar arduamente para ser bomberos. Y tienen que aprobar. No se regala nota. Aunque sea sacrificio, valor y abnegación. Es una tarea de capacitarse para hoy, en estos tiempos modernos, llevar esto adelante y que no pase nada para bomberos. La última, Horacio. ¿Quién está a cargo de la designación de cada uno de estos cargos que les caben a ustedes? Bueno, el sistema de bomberos hoy se llama COC, Centro de Operación y Capacitación. El Centro de Operación y Capacitación está comandado por jefe, una jefatura provincial, que fue electo el jefe de Venado Tuerto, en reemplazo de Daniel Iglesias, que fue 8 años jefe provincial. Y bueno, hace poco, cuando fue designado Francisco el nuevo jefe, designó a Daniel como jefe de operación en la provincia. Y bueno, a Laga. Y para que vea todo San Carlos, cómo trabaja bomberos San Carlos. Inclusive, yo como escuela, fue otra elección, donde hubo dos postulantes. Y bueno, los trabajos que presentamos y la capacitación que presentamos para bomberos, fuimos elegidos con mi compañero, su jefe de Sunchales. Y bueno, estamos acá, electos, ganadores. Y bueno, el compromiso de 12 directores regionales, más el apoyo de 150 cuarteles que hoy componen nuestra provincia. Es decir que, esta designación tenía competidores, a ver quién llegaba a este cargo que hoy te toca. Sí, sí. Bueno, tuve la suerte de que el dúo, que con mi compañero, presentamos un buen proyecto, un buen trabajo. Y bueno, también hemos hecho un buen trabajo anteriormente. Y bueno, esto es lindo porque se ve reflejado el esfuerzo que fuimos haciendo varios, todos estos años. Y bueno, estamos contentos y también dos sancarlinos representar este co-provincial, como es Daniel y yo.